Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las Fuerzas Armadas son las instituciones militares más importantes dentro del Estado para asegurar el bienestar y la paz de un territorio. La educación militar tiene como propósito fundamental formar elementos que cuenten con los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En ese contexto, el sistema educativo militar representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa de nuestras Fuerzas Armadas, ya que es el encargado de capacitar a los futuros cuadros de mando del Instituto Armado bajo la premisa de ser útiles a la patria, a fin de disponer de un Ejército y Fuerza Aérea profesionales instruidos y aptos para cumplir eficientemente sus misiones constitucionales y participar en el desarrollo nacional. Sin duda, para lograr mejor formación del personal castrense se han generado cambios que permiten estructurar un sistema educativo militar compenetrado e identificado cada vez más con las funciones ciudadanas y con la capacidad de atender a la educación profesional de sus integrantes. En ese sentido, en Nueva Alianza, estamos convencidos de la importancia de la preparación, instrucción y actualización constante de los elementos militares. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen que propone incorporar como parte de las unidades de servicio el de informática como área fundamental para la coordinación, el desarrollo y la operación de las misiones encomendadas para la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la organización y responsabilidades de dicha unidad. De igual modo, estas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen modificaciones al escalafón de ascensos con la intención de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas a través del reconocimiento de sus esfuerzos, pues hay profesionales que en la práctica ocupan cargos a los que no pueden acceder por no preverse en la legislación. Además de la eliminación legal de barreras que obstaculicen y frenen la preparación continua y permanente de los elementos castrenses y dan impulso a la incorporación de los cursos de capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento de distintas áreas. En Nueva Alianza entendemos la importancia de dejar que todos estos cambios somos consagrados en la ley para fortalecer el sistema educativo y laboral de las fuerzas castrenses y dotarlo de certeza jurídica. Sabemos que con las modificaciones se podrán atender con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el Ejército y la Fuerza Aérea nos remiten valores y principios relacionados principalmente con su identidad de la institución única y especial, cuyo objetivo primordial es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. De ahí la necesidad de fortalecerlas para que puedan cumplir estas tareas y responder a los retos y las circunstancias actuales que nuestro país requiere. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.